Oiga Oiga, me han pedido algún sonido que pueda vender Tengo mucha chita, mucho ritmo y muy poco que hacer Oportuno Solo alguna vez Tres de la mañana, esto no acaba y solo hay veces que Tengo aquí a mis cinco, se lo bailan una y otra vez Oportuno Todo empieza bien Porque hoy hemos venido a enloquecer No nos faltan ni las noches ni las ganas Y es que somos enemigos del ayer Baila drama, yo te esperaré en la cama Porque hoy hemos venido a enloquecer No nos faltan ni las noches ni las ganas Y es que somos enemigos del ayer Baila drama, yo te esperaré en la cama Porque hoy hemos venido a enloquecer No nos faltan ni las noches ni las ganas Y es que somos enemigos del ayer Baila drama, yo te esperaré en la cama 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 Gracias por ver el video.